¡Suscríbete! Se supone que es esto De todas maneras Estos son rockets Así que vamos a hacer un disparo Mira, aquí te pone como un objetivo Aquí te pone como otro objetivo Pues... Realmente no sé que es lo que tenemos que hacer Vamos a abrir aquí Venga, continuamos A ver que es lo que tenemos que hacer Si el bicho se mueve ¡Eh! Nos está atacando Sí, efectivamente, nos está atacando Pues... Venga, cañones contra esto de aquí de la izquierda Fuego Fuego Vale Esto, continuamos para adelante Aquí Hay que agarrar este, tío Ahí Ahí Y aquí ¿Vale? Y entonces tú ya si puedes abrir No, no llegas todavía Vale, fuera Cañón izquierdo Vale Venga, continuamos Vamos a ver que tenemos que hacer Seguramente acabemos destrozado Porque no tengo ni idea de lo que tenemos que destruir Supongo que es esto ¿Qué leches es eso? O sea, si alguien me lo explica Pues yo, contento Me enteraría de que ¿Qué compones es eso? Tú, ahí quieto Tú, dispara Todos Disparan aquí Todos disparen aquí Ahí Vamos a ver Protector de escudo Delantero ¿Vale? Vale Tú Tienen disparo lateral Con lo cual no me interesa eso Lo que me interesa es que esto esté así Y esto sea protector de escudo delantero O sea, lateral ¿Vale? Tú Con esto también puedes abrirle fuego Bien Con esto también puedes abrirle fuego Bien Después Quiero Esto Me sirve para abrir fuego Ahí también Vale Después Esto que es Vale, esto es trasero No me sirve Vamos a meterle protector de escudo delantero ¿Vale? A ti Mmm Tú necesito que estés más cerca Si no, no llegas a hacerle fuego Y tú Igual Necesito que estés más cerca Con lo cual A ti te voy a poner aquí Y a ti te voy a poner aquí Venga Vamos allá Venga, venga, venga Así me gusta Así me gusta Así me gusta Vamos 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 Fuego Fuego Pero No le hago nada, ¿no? Me refiero que Que no le hago nada, ¿no? O sea, es que No tengo ni puñetera idea Vale Esto es para Para otras zonas A lo mejor Contra esto No tengo ni idea Esto no vale para nada Vale, esto es para adelante Vamos a disparar aquí O a la boca incluso Esto aquí, por ejemplo Y yo que sé Más o menos Venga Dispara A ver qué hace Vamos a ver Vamos a ver La boca es para dispararle Vale, creo que sí Le hemos dado ahora Vale Necesitamos que esto esté Lateral Para que estos escudos Laterales O sea, para que los disparadores Laterales Realmente funcionen Necesitamos escudos En esta zona Vale Tú Escudos laterales también Tú Vale Tú Necesitamos Más rocket Más rocket Y Más rocket Y además Te vamos a poner Escudos delanteros Y disparos Venga No creo que terminemos El juego este Porque Se Se cierra Y como que opones Hago yo esto Si nada más Que le quito 5 puntos 5 puntos de vida Tenemos todas Las de perder Chicos Vale El rocket Este Ahí El rocket Este Aquí Y el rocket Este Ahí Venga Abre fuego Vamos a ver Vamos a ver Venga Pero es que no vale Tío Porque el dispara Está sacando minas Pero lo que no entiendo es Es imposible ganarle ¿No? ¿O se va a comer Algún disparo Con la boca abierta? No Yo creo que tiene La boca cerrada Vaya Ahí vamos a acercar Los barcos Un poquito más No creo que sea eso Pero bueno Vamos a intentarlo A ver que pasa No Es que esto tampoco Tiene sentido Si acerco este barco Me dejo de tener Ángulo de tiro Vale Me acaba de destruir Un barco Un momento chicos Vale Ya estoy aquí Chicos Si Me acuerdo Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que si me acuerdo Meteré un corte En la parada Esa que os he hecho Pero no tengo O sea Sigo sin tener Ni puñetera idea De lo que tenemos que hacer ¿Cómo es que pone Destroso esto? Este es el leviatán Yo creo Vale Me he quedado Sin acorazado O sea Sin acorazado No Lo que sea eso Esto no creo Que se pueda destruir Esto Igual No creo Que se pueda destruir Esto No creo Que puedas hacer nada Tampoco Si te disparas Es que no se a donde Tengo que disparar Para destruirlo La verdad No te dicen nada Bueno A lo mejor En la parte En la pequeña Pequeñísima explicación Que te han hecho En la Parte del principio Pues si Pero este va a disparar Otra vez Una gran leche Vamos a ponernos Otra vez El escudo Es el escudo Izquierda Izquierda Y para Venga Genera 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 Protector de escudo Vamos Se la ha comido Se la ha comido Pero no le ha hecho daño Tío O sea Hemos llegado A la última fase De este juego Y Esto no Hace Nada O sea Se ve que Le puedes hacer daño ¿Vale? Porque tiene Vida Que realmente Claro Eso es lo que te confunde Esto Lo ves que se mueve Y te parece que eso Puede tener vida Pero esto no No lo tienes que destruir Porque no tiene Simbolito de vida Ahora que me estoy dando No cuenta Esto sí Pero ¿Cómo compones? ¿Destruye una cosa Que no se destruye? No lo entiendo Y además Los mega rayazos Del láser Que te dispara Mira, mira, mira Mira lo que hace Así que hasta me mueve Vamos a ver Si le disparamos al ojo Y aquí, aquí O sea No tengo ni puñetería De cómo se hace esto A ver Acierta Pero no lo quita vida Ahí sí le ha quitado Más vida, chicos Pues vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Retroceder el barco Hasta esta zona de aquí ¿Vale? Que nos quitemos Del ángulo de tiro De este bicharraco Y Te vamos a intentar Traer El muñequito Aquí Venga Vamos Vamos, vamos Con un poquito de suerte Al moverse No me acierta Vale, eso son minas Me acaba de tirar Un bombaco Que no me ha tirado Hacia la mina Porque Dios no ha querido Vale Vamos allá Esto al ojo Y tú al ojo Al ojo A ver si el ojo Es la clave No creo Venga Protector En el lado izquierdo Y tú Pues yo que sé Protector En el lado trasero Por ejemplo Y a ti Si te movemos menos Todavía mejor ¿Vale? Venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga, venga, venga Y pum, pum 80 Algo se ha desarmado No sé qué leche se ha desarmado Pero algo se ha desarmado Vale, continuamos Venga Oh, 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 oh Venga Retrocede Retrocede Me interesa que retrocedas Venga, 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 venga Una mejina Una mejina Solo una mejina ¿Vale? Y esto sí Vale Venga Vamos a ver Me cago en la leche Que el fantasma Lo voy a perder Pero antes abre fuego Ahí, contra los ojos Y tú ¿A dónde estás disparando? Vamos a ver Si disparas este ojo Tendrás mejor tino Vamos a quitarle este Ángulo Este tiro No vaya a ser que Se haya confundido con eso Y venga Venga Más minas Y toma rayado Colace contra este ¿Verdad? Era obvio Genial, genial Así que Vale Creo yo Que es posible Que desde aquí No podamos darle Y si nos ponemos aquí Vamos a perder ya un barco Este va a disparar A la nada Obviamente ¿No? Sigue disparando Y no le hace nada ¿Pero por qué no le hacen nada? ¿Y ahora? Es que cuando me parece Que he encontrado El sitio adecuado Para endiñarle un disparo Resulta que no es Mira, mira Ahí sí Venga, venga Vamos a ponerte protector En el lado este O sea, protector de escudo En ese lado Aunque ahora no me hacía falta Realmente Porque él no puede hacer nada Ha cerrado la boca Venga Abre la boca Vamos Venga, venga Venga, venga Sigue sin hacerle nada A lo mejor Ahora es cuando Tengo que darle a esto Vamos a probarlo Uno aquí Otro aquí Uno en este ojo Y otro en el otro En el otro Venga, vamos allá Tío, que un barco Este luchando Contra esto Y me ha destrozado Toda la flota Vale 180 puntos Y Tío, pero es que Esto no baja ¿Cómo lo he hecho Me cargó yo Un bicho como este? No tengo ni idea Chicos 15 minutos Y esto sigue Igual de parado Que siempre Vale Le seguimos quitando vida Pero esto no se destruye Y creo yo Que ya me va a disparar Directamente a mí Tiene toda la pinta Irá, irá, irá Y como yo estoy quieto ¿Eh? Perdón que le había dado parar Y toma ya Que el fantasma recibe daño Venga Ahora disparamos aquí abajo ¿Vale? Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí Que se lo coma Tío, pero es que esto no baja Y si le disparamos a la cosa esta Vamos a probarlo Se me ha olvidado ponerle protector de escudo Y me lo he vuelto a comer 180 puntos ¿Vale? Y sigue desplazándome Venga, protector de escudo Aquí Vamos Pero esto no tiene ningún futuro Tío O sea La vida del muñeco no baja Y además la mía Me sobre El disparo este me sobrepasa Incluso aunque lleve protector de escudo Esto es imposible O sea Seguramente no es que sea imposible Sino que no encontrar el sitio Al que hay que dispararle Pero Yo creo que podemos dejar el gameplay Por aquí Vaya Porque es muy complicado De hecho Mira Vamos a venir por aquí Vamos a poner El muñeco cara a cara Contra nosotros Y que sea lo que Dios quiera ¿Me vas a comer? Pues cómeme de frente Tío Ahí Venga Vamos Vamos Fantasma Un fantasma Contra un alien Como me gusta Venga Podemos ponerte No tienes protector de escudo Pero bueno Vamos a darte protector de escudo frontal A ver si por un casual Le da por activarse Y Venga Venga Pero gírate 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 Que si no te va a reventar Antes de tiempo Vamos Ahí Se siguen comiendo Galletitas nuestras Lo que pasa es que No le entran Yo se las mando ¿No? Pero A él no le entran Vale 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 Venga Protector de escudo frontal Y Ataca a los ojos Ataca a los ojos Venga Y Se acabó Me ha vencido Que casualidad ¿Verdad chicos? Que casualidad Pues Nada chicos Sinceramente Es que no se Como cojones Se destruye Se destruye Ese Ese malo Hemos llegado Al final del juego Supongo que después Te contarían algún tipo De cosa Y No se Si alguno se ha pasado Este juego Porque me lo dejaba Abajo en los comentarios Porque yo la verdad Es que paso 3 kilos De pasármelo O sea No es que pase Es que no No le echo nada De daño Si es verdad Que aparecía Que le estaba haciendo daño Pero la barrita de daño No bajaba Con lo cual No se Si es que No es el tip A lo mejor Le tendría que dar Con el rayo láser O con los cañones Esos grandes Es posible Ahora que lo estoy pensando Es posible Porque es una estructura Que se está quieta Pero vamos Que ustedes no lo vais a ver Dentro de cámara Porque no me voy a poner A jugar más A este juego Dentro de cámara Si acaso A lo mejor Me pongo a jugarlo Fuera de cámara Y os lo dejaré Abajo en los comentarios Si Si encuentro el final Pues os lo dejaré Abajo en los comentarios Pero vamos Que no creo Buen camino Bueno Decidme abajo en los comentarios Que os ha parecido Si os ha gustado Y si os ha gustado Dadle a me gusta Obviamente Propagadlo Y suscribíos Si no estás suscrito Vale Buen camino Buen camino